Cuando salió la PlayStation Mini para todos fue algo muy emocionante ya que se estaba viendo que iba a estar la consola e iba a poder llegar a México realmente sin que nada la detuviera, pero una vez que llegó empezó a caer en picada y muchos vimos que realmente no valió la pena sacar esta consola y te decimos los pormenores aquí, que empiece el video. La consola de Sony nos dio un muy buen gusto ya que realmente al momento de salir la NES Mini y la SNES Mini nos dejó a ver que esta consola también iba a salir por todos los detalles de que toda la gente quería volver a jugar sus juegos de la PlayStation Mini, pero en una pantalla plana y con salida HDMI, lo que hizo la salida principal de esta PlayStation Mini. Ese fue el primer punto a analizar, eso fue importante y de aquí se agarró Sony. Vamos al segundo punto, Sony se agarró de esto para elevar su consola a los cielos. Las NES Mini cuando salieron salieron con un precio aproximado de 99 dólares, algo así como 2 mil pesos mexicanos. Particularmente todos nos emocionamos cuando se dio el anuncio de que iba a salir el PlayStation Mini Classic, pero el detalle particular que nos sorprendió es que aquí en México iba a salir con un precio de 3 mil 500 pesos, un aproximadamente a 180 dólares. Lo que realmente pues tener una suma tan grande, eso hablaba de que la consola iba a ser muy importante y iba a traer muchos detalles. Aquí es donde nos vamos al tercer punto, que es lo primero que nos dio a ver que la consola iba a tener ciertos detalles. Su catálogo de juegos, particularmente su catálogo de juegos no era tan impresionante porque nada más traía 20 juegos, a lo que la SNES Mini y la SNES Mini traían 30 juegos. Estamos hablando de que las consolas traen un apartado para poder administrar los datos muy pequeño. Pero este, pues por el precio, pensábamos que traía una memoria más grande, pero bueno, el detalle no terminó ahí. Vamos con el cuarto punto que son los juegos. 20 juegos que prácticamente fueron seleccionados y que realmente no traían todos los juegos que nosotros queríamos jugar en su momento. Nosotros queríamos jugar, por ejemplo, Gran Turismo, a lo que Sony salió y dijo que no se podía meter a este juego porque particularmente ya las licencias ya no se tenían, ya eran difíciles de adquirirlas, a lo que sacó muchos juegos y de ahí, pues particularmente, pues ya no pudimos jugarlos. Bueno, quinto punto. Para todas aquellas personas que compraron la consola a más no poder, la consola en la salida salió con un precio de $3,500 pesos. Pero toda la gente que compró esta consola se empezó a dar la arrepentida de su vida por el bajón que en unos días iba a empezar a dar. Nos vamos al sexto punto. Por otro punto, esta consola trae un emulador llamado PSSX Realme. Este es un emulador que lo puedes encontrar en cualquier lado y puedes descargarlo tanto para tus consolas o para cualquier tipo de computadora y puedas jugarlo. Realmente lo único que hay que conseguir son las BIOS y las extensiones para poder jugarlos y de ahí conseguir las ROMs para poder emularlo. Lo cual para mucha gente se le hizo muy interesante porque particularmente este es un emulador de código abierto, o sea, ese gratuito. A lo que la consola nos dio el primer golpe bajo. Porque bueno, no fue la consola, fue Sony. Porque aquí es donde vimos que la consola estaba utilizando cosas gratuitas para vendernos una consola todavía más cara por la clásica nostalgia. Pero bueno, el detalle es todas las personas que compraron la consola en ese precio se empezaron a dar la decepción de su vida. Sexto punto. La venta. Cuando llegó la venta, muchas personas la compraron ya que no estaban muy conformes con los juegos que traía la consola. Y la nostalgia no hizo vender todas esas consolas que Sony estaba pensando y que había, si había emocionado al comprar. Que particularmente para toda la gente se nos había hecho muy interesante por la dicha nostalgia que nos iban a vender en ese momento. Y que podíamos ver que podíamos jugar esta consola. Ahora, vámonos con el séptimo punto. La Raspberry Pi. Bueno, si tú compras una Raspberry Pi y le metes este emulador, vas a poderle meter también una memoria del tamaño que tú desees con los juegos que tú quieras sin tener que comprar esta consola tan cara. Porque si tú compras una Raspberry Pi con unos mil o dos mil pesos mexicanos o cien dólares norteamericanos, vas a poder hacer una mejor consola que la misma PlayStation Mini. Aquí es donde nos vamos al octavo punto, que es la recepción de todos los compradores. Que realmente estaban muy emocionados porque la nostalgia nos dictaba de que Sony iba a ser un emulador en específico para esta consola. Pero realmente nos mintió. A final de cuentas no compramos esta consola y la consola empezó a decaer. Que es donde vemos el octavo y último punto. El decaimiento del precio. Particularmente al principio salió con un precio de 180 dólares, a lo que mucha gente se le hizo caro. Pero algunas, los grandes fans, la compraron, muchos no. Y empezaron a pensar sobre todo en el detalle de mejor esperar. ¿Qué es lo que pasó con espera? Bajó de 180 dólares a 100 dólares. Y de 100 dólares empezó a bajar a 70. Empezaron a haber rumores que ya estaba en 60, que estaba en 20 dólares. Pero el precio final que ahorita ostenta en Amazon es de 40 dólares. Por lo que particularmente es una burla hacia todos los compradores que hicieron su adquisición por esta consola. Y que realmente no se nos hizo tan importante el detalle de poder comprarla. 40 dólares es un precio muy bajo a lo que nos reímos de la consola. Porque particularmente Sony nos quiso ver la cara. Todos pensábamos que la consola iba a ser un gran estallo por el detalle de los juegos y recordarlos. Pero al final no fue lo que se pensaba. Y así como se ve que está en picada, probablemente va a bajar todavía más. Los estándares y los lugares donde están estas consolas, podemos ver que no hay una. Si no hay muchísimas consolas, a lo que si esperas un poco más, probablemente baje todavía más. Bueno, estas son las noticias que te traemos en Tokio Animation y TK Game Pro. Espera más, estamos preparándote más noticias. Estamos en Tokio Animation y TK Game Pro. Ayúdanos y apóyanos poniéndonos tu suscripción y tu dedito arriba si te gustó el video. Y si no, pues el dedito abajo. Pero seguimos traiéndote más noticias. ¡Gracias!